Un saludo bien especial para TrackGlobalTV, de parte de la directiva de Atuzano, asesino. Mira, dímelo papi, Atuzano, saludando a la gente de TrackGlobalTV, no hay brill de la JVB, John Boss. Saludos a la gente de TrackGlobalTV, DJ Nelson, Nijo García, let's go. Saludito a mi gente de TrackGlobalTV, se les quieren. Y mi gente, TrackGlobalTV con un nuevo video. Como sabemos, hoy 21 de febrero se llevó a cabo lo que fue un premio lo nuestro a la música latina que se llevó a cabo en la ciudad de Miami, en el America Airline Arena. Y mi gente, uno de los más esperados de la noche, donde participaron muchos artistas como Darianke, Ozuna, De La Ghetto, J Balvin, Nicky Jan, etcétera, etcétera. Fue nada más y nada menos a Noel Doblea. Y mi gente, de esta forma, Noel Doblea arrasó los premios Lo Nuestro 2019 con gran presentación en el escenario. Y queremos felicitar a dicho artista por ganar su primer premio como artista revelación del año. Y si te gustó el video, mi gente, activa la campanita, danos un like y también te puedes suscribir a nuestro canal como TrackGlobalTV y nos puedes seguir en nuestro Instagram como TrackGlobalTV.